bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esto de Lali que sacó solo en Spotify la canción que se llama Un Amor vamos a ver qué tal está sé que es lo mejor para los dos y confío que un día lo entiendas sé que se te parte el corazón a ver yo a ver no sé por qué no salió en YouTube o en otras plataformas me imagino con una colaba a lo mejor con Spotify pero musiquita de Lali es que hay algo ahí en su voz o sea en la forma de cantar pero también cosito hay un efectito es como algo diferente en el sonido tengo que volver al amor que me trajo aquí un amor que me quiera solo auténtica no 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 se fue se fue yo no esperaba que se fuera por ahí y también fue como que rompió de repente zoom 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 y vámonos ok un amor estoy buscando un amor tin 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 ahí está y me encanta que el uno sea literal un no un amor ese gran detalle es como que la descripción del amor de qué es lo que quiere un amor tal y de este y aquello y de todo no sé si esto sale en Spotify por qué porque está experimentado porque estos son sonidos diferentes o sea no es de la Lali de lo último que sacó o sea esto ya es otra cosa es que sí es que eso o sea ya es otra cosa aparte punto y aparte ya está o sea yo pensé que ya nos había sorprendido aquí está de nuevo oye es que de nuevo haciéndolo o sea pues uno espera que Lali cante bonito la onda pop y todo pero pero y también bien venido a un amor nuevo que me quita el frío sentir al fin que ser correspondido nada pido más de lo que yo y que juega mucho con los efectos en la voz o sea que es el afectito que le metí ahí y todo eso también es lo usito con el que nos está tirando son muchas cosas como que diferentes entonces como que Es que fue como que la segunda parte Algo así, así lo sentí yo Fue como que el intermedio, porque ahí va a entrar otra vez lo que es el corito y todo eso Pero fue como que esa parte distinta Es que siento que hace de todo O sea, primero canta bien abajo y luego se va bien arriba Me encanta, me sirve, me sirve Exacto, va por todos lados Pero, o sea, de lo que está hablando es una cosa Pero el sonido se transforma así como si fuera party O sea, de fiesta Eso, eso como que no vas dando una cosa con la otra Pero me sirve Fuma ahí, todo, lo collón Es que eso es muy party O sea, eso es fiesta full Este, y ya está La energía viene arriba Eso es, eso es, eso es Hey, a ver, yo no sé Yo no sé qué va a venir después Yo no sé si esto es como que algo que nomás va a estar ahí y listo, se acabó Después va a sacar otras cosas con un nuevo proyecto y lo que sea Oh, esto es parte de algo más Sí, ahora quiero entender eso Sí Si no, es que no tengo mucho más tiempo con un nuevo proyecto y lo que sea El que no me haga sentir problemática O sea, nos tiró el álbum, gran álbum. Dijo que iba a salir esto de repente. Y ya está. Y ya está. Pero sí quiero saber, o sea, simplemente nos está regalando algo. Es el principio de algo que se viene. Es algo que quedó por ahí. Spotify también, exacto. O sea, es... ¿Qué está pasando? Quiero saberlo todo ahora mismo. Exacto. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Y a nuestras otras reacciones, sí, esperen más. Nos vemos.